Dicen que llevas dolores toda la luna en la cara, toda la noche en los ojos y ese nudo en la garganta. Dolores de amor y pena y dolores de esperanza. Esperanza de tu gente que te reza y que te aclapa, y que te pide mil cosas y que te vela más guapo. Dolores del hijo enfermo, dolores de malas rachas, dolores de los dolores de la gente que te ama. Andares de herrereña nazarena y noche oscura perfilando el manto. Te alejas por la calle la amargura. ¿Por qué será que te queremos tanto? Consuelo de adversidades, alegría de ventura, fe de un pueblo que te mira. Silencio, alegría, pena. Por las calles de su pueblo va Dolores, la guerrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!